¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Víctor UOAE donde vamos a continuar en esta tercera parte relacionada a la amplia discografía de los iracundos a través de los vinilos estamos repasando disco por disco algunas portadas editadas en algunos países de América de los que tenemos en la colección ya habíamos comentado en la primera parte del video y en la segunda parte algunos discos, mejor dicho en las primeras producciones del grupo tanto los iracundos del año 1964 luego seguíamos con los iracundos sin palabras, primer álbum instrumental del grupo luego habíamos hablado de los iracundos con palabras para continuar con el sonido de los iracundos y luego seguíamos con primeros en América únicos con su sonido latino continuamos con los dos últimos álbumes instrumentales del video anterior que habíamos hablado de estereofonía y los iracundos o la música de los iracundos aquí nos habíamos quedado y vamos a continuar con el siguiente álbum grabado vamos a ver lo que es en el año 1966 y lanzado al mercado musical el mercado, podemos decir, la música en el año de 1967 justamente en mayo de 1967 se lanzan los iracundos en Roma porque los iracundos salieron en octubre de 1966 bueno, en barco desde Buenos Aires desde el muelle de Buenos Aires de ahí fueron a Montevideo continuaron el recorrido hasta, bueno, de ahí a Brasil y de ahí rumbo a España donde hicieron todo un periplo hasta llegar a la RCA Víctor de Italia grabando el presente disco en la portada vemos a los iracundos ahí en los alrededores del Coliseo Romano al fondo se ve el arco de Constantino en esta parte de la portada y en la contraportada vemos también al grupo en los exteriores de la RCA Italiana en el patio ahí vemos a los seis iracundos también vemos la contraportada comentarios del padrino pues de ellos, el gran Pablito Ortega en una parte le manifiesta dice, cuando en el primer festival de la canción del Parque de Plata en la vecina y cría de Uruguay tuvo oportunidad de conocer a los iracundos nació en mí la idea de que este era el conjunto moderno llamado a polarizar la atención de todos cuando gustamos de ese estilo el tiempo transcurrido desde aquella noche nos hizo más que presentar esa primitiva idea sus exitosas presentaciones en Montevideo y Buenos Aires primero y en España, Italia y Francia después sirvieron para elevar el primer plano de la música moderna a estos seis excelentes músicos y mejores amigos con los que he compartido muy felices horas de esperanzas ayer y de realidades hoy este nuevo Lomplay no hace más que corroborar mis palabras y me halaga que la dirección de la RCA Víctor me haya invitado a escribir su presentación está grabado en su totalidad en los estudios de Roma Italia, país que comprobó la excelente virtuosidad musical de ellos hace pocos días se une pues al arte creativo de los iracundos la calidad y técnica de grabación de uno de los estudios más famosos del mundo creo que no hacen falta más palabras con estos seis muchachos una gran amistad que se robusteció día a día en este nuestro común camino de entregar al público lo mejor de nosotros no los defraudarán como no me defraudaron a mí Palito Ortega aquí vemos justamente en la contraportada en la edición argentina vamos a mostrar algunas portadas editadas en diversos países empezamos con la portada en Perú bueno, la diferencia igual en la parte inferior dice FTA el disc color acá es la tonalía con la etiqueta color negro tenemos otra portada en este caso también la etiqueta es negro pero tiene otro tipo de letras si ustedes se dan cuenta está acá el perrito con el fonógrafo el perrito Nipper en cambio en el anterior está también acá tiene otro estilo tiene las letras y aquí tiene otro formato abajo en las letras lo que es con respecto a la etiqueta luego vamos a continuar en este caso con una portada editada en Bolivia dice los mejores artistas del mundo graban en discos RCA esta es la portada editada en Bolivia bueno, atrás no hay comentarios no hay palito solamente está la relación de temas del álbum y bueno el disco está bueno en esta etiqueta negra todo negro y letras blancas seguimos con Ecuador en Ecuador salieron diversas portadas claro que esta sí es una foto tomada en lo que vemos el coliseo romano y el grupo está en los exteriores también no hay comentarios pero está la foto de algunos discos promocionados hasta ese momento en el país este disco de 3 revoluciones por minuto grabado en Ecuador o mejor dicho distribuido en Ecuador otra portada también editada en Ecuador tiene bueno la distribución de las letras de otro tipo y aquí sí vemos a los iracunos con otra foto muy bonita tomada en los estereos del coliseo romano y bueno también el palito de Palito Ortega pero la foto es muy bonita está más grande bueno la foto está blanco y negro y tenemos acá también la etiqueta otra portada también editada en Ecuador aquí también está el grupo bueno lo que resalta es las tonalidades tirando amarillo tenemos acá también el disco en la parte sí posterior en la contraportada está distribución de temas y también hay un comentario de estar a cargo de Guillermo Jacob que era un directivo de la RCA bueno en este es el ecuatoriano tenemos luego otra portada esta es fosforescente casi amarillo muy muy fuerte editado en Bolivia también está aquí los irakunos en Roma y la relación de temas el tema muy clásico de este disco es la lluvia que cae también cabe recalcar que este disco fue el primero el primer disco de oro del grupo que fue entregado en julio de 1967 en la ciudad de Córdoba tenemos también la edición chilena por alguna razón bueno ahí en la disquera Chile chilena que fue la corporación de radio de Chile lanzó el disco pero claro los mismos temas la relación de temas de todo el álbum pero le cambiaron el nombre en la onda de los irakundos los irakundos agogó bueno cosa de la disquera de allá en Chile salió acá los mismos temas un detalle muy curioso que está la fecha de lanzamiento del álbum 19 el premar mil mayo 19 de mayo de 1967 menciona al final bueno parte de bueno así salió en Chile tenemos acá también el disco el disco color negro con el clásico logo de RCA luego tenemos la edición en Uruguay salieron dos portadas la portada clásica en la cual en la contraportada está también los comentarios de Apelito Ortega la relación de temas claro que no hay no hay una foto sin embargo salió una portada muy bonita única también solamente salió en Uruguay en la cual vemos acá el grupo en los exteriores del Coliseo Romano otra toma del álbum de los iracundos en el patio vamos a decir de la RCA Italiana menciona el trabajo en el estudio de la RCA Italiana igualito bueno en la parte posterior si salió una letra si la relación de temas bueno dos portadas del mismo álbum pero muy bonita está este diseño bien así terminamos los iracundos en Roma para este álbum ya posiblemente el siguiente disco fue denominado La Juventud La Juventud en este caso menciona la audición argentina disco para el verano tenemos el rostro de los seis iracundos de los seis adolescentes no jóvenes iracundos vemos vemos aquí a León a Juano a Gordo Franco a Burgues a Bosco y a Febro los seis iracundos en la parte posterior se colocaron fotos de la gira que hicieron a Roma ahí vemos unas actuaciones en España en lo que llamó El Consulado una discoteca fueron exteriores del Coliseo Romano en Italia la relación de los temas como La Juventud Sol y Triste El Desengaño todo un clásico en la edición Argentina editado en 1967 posteriormente tenemos la edición en Chile en Chile también salió el T-Álbum un poquito la tonalidad varía Coloyacis se omitió acá lo que es un disco del verano la producción también bueno salió RCA Víctor en la parte posterior igual la relación de temas otros éxitos los iracundos la misma distribución de fotos tenemos la edición la siguiente la edición peruana en Perú como saben se editó bajo el sello RTA tenemos acá la edición en Perú un cartón muy duro resistente bien grueso acá tenemos la relación de temas no varió mucho solamente que en Perú salió tanto tenemos acá otra edición peruana la misma carátula edición también salió pero etiqueta negra y etiqueta en este caso anaranjada hay la etiqueta acá está la etiqueta naranjada y etiqueta negra en ambos dice mono sonido mono como vamos a ver los siguientes álbum que también salieron en estéreo luego la juventud tenemos el siguiente álbum en este caso la ya no es una foto sino un dibujo de cada uno de los iracundos a colores también la misma distribución solamente que es a colores bueno lo que es la foto de otro estilo la juventud editada en bolivia no salió con foto en la contraportada solo letras y bueno donde fue hecho dice fábrica de oficinas en cochabamba avenida de las heroínas oeste 543 casilla bueno también mencionan sucre en la paz santa cruz y confesionado por lauro y compañía la que fue la filial de la rca en bolivia tenemos la adición no se trae por alguna razón mejor dicho en uruguay salió con este álbum con este nombre para jóvenes solamente los iracundos la foto de cada uno de ellos y bueno para jóvenes solamente los iracundos la razón que no salió con el nombre de la juventud porque anteriormente había salido un álbum con el tema justo de ellos la juventud y con una relación de temas relacionados a la época del momento con otros artistas un álbum llamado ensaladas o mezclas y como ya había salido un disco la juventud entonces para no confundir al público para que no haya doble otro álbum como la juventud le pusieron para jóvenes solamente los iracundos acá también está el número para jóvenes los iracundos editado como repito en uruguay en este caso dice por el sello CIUEG sociedad anónima bien esa es la juventud de ahí pasamos al álbum al otro álbum llamado felicidad felicidad de Janko Pieretti es un tema bonito si pueden escucharlo la versión en italiano y que luego ya los iracundos la grabaron a su estilo vemos los iracundos están me dicen mucho los fans amigos y que fue tomada en el barrio La Boca en Buenos Aires en Argentina a cuestión de corroborar están sobre una pared sobre una puerta el nombre felicidad felicidad todo color los iracundos aquí como siempre Eduardo Franco a León a Bosco a Juano Burgues y a Febro felicidad felicidad tiene la contraportada color amarillo el álbum editado en Argentina y acá hay un comentario del manager Cacho Valés que ya menciona Cacho Valés manager personal que ya había hecho su opinión o mejor dicho en el álbum La Juventud con el tema Me Quiero Aste La Vida ya empezó a ser la dupla justamente en el álbum ya en el año 1967 ya había ya esa dupla Eduardo Franco Cacho Valés y que se continúa con este disco Cacho Valés el manager escribe lo siguiente dice otro sueño más concretado en la carrera artística de mis muchachos este 10 de oro es el broche de los tres primeros años que encierra en su cofre tantos esfuerzos e ilusiones para llegar al tesoro más preciado que puede recibir el artista el aplauso de su público a ustedes queridos amigos que nos han respaldado siempre me ha dedicado este LP que en su contenido lleva implícito el cariño de Franco Leóni Burgues Juano Febro y Bosco está la fibra la firma de Cacho Valés coordinación musical dice el maestro José Finkel que luego ya veremos que tiene como pseudónimo Momi Club de Fans dice Paro y 100 3960 bueno eso es en Buenos Aires es el disco editado en Argentina una carátula muy bonita muy detallada y sobre todo muy nítida de ahí vamos a continuar con las ediciones a ver vamos con Perú en Perú salió igual la misma portada la contraportada claro acá ya es blanco y negro acá tengo bueno esta es la edición vamos la edición de etiqueta en este caso etiqueta negra vemos y la otra edición editado también en Perú es etiqueta anaranjada acá también tengo otra edición en Perú pero en este caso es etiqueta también anaranjada pero hay una gran diferencia hay una diferencia si ven aquí dice sonido mono y en este caso el otro don't play dice sonido estéreo en estéreo es decir salió encontramos discos en mono y en estéreo en Perú luego continuamos con Felicidad Felicidad editado en Bolivia acá también salió por Lauro y compañía hay una diferencia que viene con bordes rojos y sobre todo aquí también vemos la etiqueta color negra la relación de temas otro disco también editado en Bolivia también similar solamente que cambia la distribución de las letras en lo que la etiqueta este es otro negro otro tipo otra distribución de las letras y otro disco que en Bolivia ya también otra distribución de las letras otro tipo otro color también las letras y bueno y acá le agregaron como detalle unas estrellas acá tres estrellas en las puntitas y unos adornos adicionales aparte que cambia lo que es la distribución de las letras acá vemos este tipo y en el otro vemos acá Felicidad Felicidad también distribución de las letras y cambia lo que es el bueno el tamaño tema con Felicidad Felicidad la bámbula si te vas continuamos con la edición acá tenemos la edición este es la edición colombiana tenemos edición de Colombia es similar solamente que en la parte posterior no menciona ni nada ni un detalle solamente se puede ver dentro del disco que feliz producto de la industria electro sonora LTDA Medellín Colombia fue hecho en Medellín esta es la edición colombiana luego vamos hacia Chile en Chile también salió la misma portada solo agregó acá un logo letras verdes en la parte posterior le agregaron un rectángulo con la relación de tema la misma foto nos salió el comentario de Cacho Valdés salió otros éxitos estaban difundiendo los anteriores álbum los iracundos en la onda los iracundos y la juventud luego vamos con otra edición en este caso es la edición ecuatoriana en Ecuador igual salió la misma portada el disco si es color de etiqueta anaranjada la felicidad felicidad con los iracundos la relación de temas acá si hay una diferencia desde el 50 el signo bueno la moneda de ese momento 50 estaba el monofónico y 60 estaba el estéreo se pone que haya salió este disco en ambos en varias versiones fabricado por Fadiza fábrica de discos calidad de discos ecuatorianos dice a menor precio en la edición ecuatoriana y para finalizar amigos vamos con la edición uruguaya que también salió con una portada muy bonita diferente a los demás países con una foto de los 6 iracundos a Franco Juano León y tenemos a Febro a Burgues y a Bosco justamente los 6 iracundos están agarrando unos palos de golf están en este caso tengo una que es medio gris y uno más clarito en este caso es más blanco y bueno se ve este es más nítido la foto pero también hay otra diferencia en la parte posterior dice felicidad y bueno aquí se notarán la distribución de la letra la relación de canciones también y bueno está ahí es diferente sobre todo en algunas cosas de distribución claro que las mismas palabras de Cacho Valdés como raras acá no acá no colocan quien pone este texto sin embargo acá si lo colocan ahí Cacho Valdés y se nota mencionan al respecto otra diferencia también es que aquí salió también color anaranjado y en este acaso también el disco felicidad felicidad también salió color anaranjado pero la distribución de las letras es diferente aquí felicidad felicidad si ven está hacia abajo y en el anterior disco la felicidad felicidad la letra está todo así de largo de corrido son cosas detalles que un coleccionista cuando va viendo iba encontrando le hace algo curioso y uno va coleccionando va juntando a lo largo de todos estos años es así que bien amigos hemos avanzado en este caso con estos tres primeros álbums dedicados a la banda musical los iracundos ya seguiremos a la próxima con los demás discos que ellos siguieron grabando y sobre todo gracias por permanecer ahí y vamos a continuar justamente ya para el próximo vídeo con los demás álbums muchas gracias y saludos a cada uno de ustedes y seguir con pleno optimismo con mucha felicidad felicidad con la juventud que siempre le llevamos por dentro y sobre todo con las grandes canciones de recuerdo y en este caso con las canciones de los iracundos muchas gracias y hasta la próxima